Yo no consumo lactos porque la industria de los lácteos es exactamente igual de cruel que la industria de la carne. Las madres son separadas de sus hijos y ellas sufren muchísimo durante toda su vida. Además, la mayoría de los latinos son intolerantes a la lactosa y es completamente injusto que esta industria los esté forzando a consumir estos productos. Ya sea que eres intolerante a la lactosa o no, deberías de ser intolerante a la crueldad. Hazte vegano.